Se ven bien, nos hacen un tsunami, tengo el nuevo pájaro, el pájaro caja bunny, y que hace, pues, eh, bueno, los bonos duren más, más tiempo, más segundos, entonces, está súper bien, pero está muy chiquito, lo están viendo, está súper chiquito, el pájaro este, está bien chiquito, está enano, como mi hermano, el pájaro caja bunny, espero que no esté con poder mamadísimo, no, y se me cayó un niño, pero bueno, no, no es un estampón ni un niño, que bueno, los ángeles, claro, que misiones tengo, no, 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 ¿por qué ese niño se quedó ahí? ¿por qué ese niño se quedó ahí y no saltó? No, no, un bonos, el dragón, el dragón toca narices, hace mucho que no nos toca el dragón toca narices. ¿No hay nadie? Nice, no, 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 mira, mi dragón, que no, que no vas a jugar, que no. Bueno, eso no nos importa, le importa es conseguir niños. Nice, nice, nice. Pero este es que está súper chiquito, el pájaro caja bonus, yo me lo imaginé un poco más grande, está bien chiquito. No, hombre, este pájaro es súper enano. No, se me cayó uno de los niños. Mis niños, ahí está, no se me estampó ni un niño. A ver, un bonus, los quarterbacks, los niños futbolistas. No, no sé, ay, cancha, yo pensé que se me va a caer los niños. Bueno, eso no nos importa. ¿Por qué no se conseguen niños? Toma, 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 nos cargamos a los coches, no, nos los cargamos. No, vieron que ese niño se me va a caer otro niño. Ah, miren, miren lo que está haciendo. Miren, nosotros no lo haremos siempre porque somos niños futbolistas. Miren, no sé. Ah, pues sí, así da gusto, está bien, entonces sí da gusto. No, no sé. No, en serio. Nice, nice. Le va a subir el volumen, espérame. Ahí está. No, 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 no caen los niños. No, no caen los niños. No, está, nice. Bonus. El gigante Z, el gigante Z. No, no, me cae, que nope, mal menos completamos esta misión, a dobles hombres y los enemigos, no, soy humilde, no quiero comprar, bueno, vamos a esta partida, vamos, así no vamos a fallar, no vamos a fallar esta partida, vamos, vamos, no sé, nice, nice, no, se me caen los niños, bueno, eso no nos importa, lo importante es conseguir niños, nice, nice, bueno, ya no están tocando, ahí está, un vehículo, vehículo, la isla de la Pascua, ¿por qué es la isla de Pascua? Bueno, ya vamos al fin de discussion, un bonus, a ver que nos toca, los niños dorados han vuelto, nice, 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 perfecto, mucho, perfecto, no, a ver que se me cayeron los niños, oh, mire, no, no, estamos bien por ser niños, de oro, no, sí, está, está buenado, está, bueno, está muy bien que tenga el poder de que los bonos dure más tiempo pues está bien y vamos al tinder de excursión bueno si se me estamparon bueno acabo de descubrir que no es inmune a las bombas porque no se miraba el rojo en el robot bueno pero si está chistadísimo el robotcito bueno espero que les haya gustado el video, suscríbete al like, compártelo en un nuevo video chao